Hola, soy Eric Fitcherman, el experto en VMS de Milestone. Vamos a presentarle cómo X-Protect Smart Map puede ayudarle a pasar de una cámara a otra fácilmente y sin sobresaltos. Conseguir una visibilidad completa de una instalación y ser capaz de moverse entre cámaras que están repartidas por diferentes ubicaciones o edificios es crucial para disponer de una capacidad de respuesta rápida, sobre todo en instalaciones grandes y geográficamente dispersas. X-Protect Smart Map ofrece a los operadores una panorámica general de las instalaciones para poder identificar rápidamente las cámaras que necesiten y compartir sin problemas información basada en la ubicación. El diseño de X-Protect Smart Map se basa en un concepto multicapa, lo que significa que los operadores pueden activar o desactivar diferentes capas de información, como la ubicación de la cámara, la dirección, la cobertura de visión, los enlaces de ubicación y otros datos personalizados, como calles y nombres de cámaras. Smart Map es compatible con servicios de mapas públicos como Google, Bing y OpenStreetMap y con mapas SIG georreferenciados y planos CAD personalizados. Para colocar cámaras en el mapa, basta con arrastrarlas y soltarlas en su pantalla. Y con un solo clic, es posible configurar rápidamente tanto la dirección de las cámaras como su cobertura de visión. Una vez configuradas, los operadores tienen acceso instantáneo a la retransmisión en directo de una cámara específica o un grupo de cámaras y la opción de reproducir video grabado al instante para contar con una rápida capacidad de respuesta. Las soluciones de los socios de Milestone integradas a LexProtect hacen posible establecer alarmas, sensores y otros dispositivos de entrada-salida en el plano para obtener una visión general. Smart Map incluye una función pensada para edificios que permite moverse entre cámaras situadas en diferentes plantas del mismo edificio. Solo tiene que definir el plano del edificio y el número de plantas, cargar planos de plantas, colocar cámaras en cada planta y gestionarlo todo sin dolores de cabeza. Smart Map también está diseñado para colaborar de forma eficaz e intercambiar información en centros de control. Puede compartir información basada en la ubicación directamente en Smart Wall, la solución para paneles de vídeo de Milestone. De este modo, por más dispersa que sea su instalación, con Smart Map podrá tenerlo todo controlado en todo momento. Si desea más información, póngase en contacto con el representante de Milestone de su zona o consulte las especificaciones detalladas en nuestro sitio web. Smart Map Smart Map Gracias.